Ahora sí, ¿qué me ibas a comentar tú del colon? Pues mire, más que del colon, yo le voy a contar algo de mi historia familiar y es que nosotros pues del abuelo, de la mamá del abuelo, pues mi familia es bipolar, ¿ok? Entonces, todos mis tíos, mi papá, son bipolares y por ejemplo yo he tenido, yo no sé si soy bipolar pero sí he tenido episodios de depresión fuertes, muy fuertes, o sea, no, yo no he estado pues nunca como al, no voy a suicidar, pero sí he estado profundamente triste, profundamente triste y pues bueno, Juan Puerpo uno de los que me salvó en una de ellas y conoce. Entonces, eh, bueno, debido a eso, tomo mucha droga, ¿cierto? Y, por ejemplo, una de las drogas que tengo que tomar es droga para dormir, si yo no tomo esa droga, yo no voy a dormir. Y parte de mis problemas más grandes que yo identifico es que mi sueño está afectado. Por alguna razón, de algún tiempo para acá, yo no voy, o sea, así me tomo de la pastilla, muchas veces mi sueño es más reparador. Entonces, ¿qué pasa? Que yo durante el día estoy somnolienta, que estoy baja de energía, que no puedo, eh, dijéramos, ser muy activa y no me rinde por eso, ¿cierto? Eh... Bueno, eso es un, dijéramos, un problema grande que yo sé. Y bueno, lo hemos atacado, yo he ido donde, donde psiquiatra, yo he ido donde bioenergético, he ido donde maestro Reiki y dijéramos que todas las terapias han aportado, ¿cierto? Pero... pero siempre siento que queda algo faltando. Una, una eslaboncito suelto que no me deja... como salir bien. Por un lado. Eh... Por otro lado... ¿Qué formalidades, muchacho? Contratado. Un problema que me ha afectado a mí desde siempre es que yo sufro de ovarios poliquísticos. Por ejemplo, a mí el periodo, el primer periodo me llegó muy vieja, de 15 años. Y, pues, de acá hasta este lado, pues, bueno, muchos tratamientos. Uno de ellos es tomar pastillas anticonceptivas. Y gracias a eso, pues, desde que yo tomo hace más de 10 años, yo tengo 29 años y los... empecé como a los 18. Pues yo siempre he tenido un ciclo normal y, pues, se me limpia la cara y todo normal. Pero yo he hecho como el intento, porque yo llevo ya mucho tiempo tomando estos... estos medicamentos, de... ¿qué pasa si yo por un mes dejo de... de tomar la medicina y me broto, se me va el periodo, se me regulariza todo? Eh... bueno. Ese es pues como... ¿y sabes por qué también? Porque dentro de mis anhelos es ser madre. Y yo no sé si con ese... con ese problema que yo tenga, no sé por qué, pues, no me he hecho revisar bien de un ginecólogo a más que ir al médico de súper harto porque como que a veces ni lo miran a uno. Yo no sé si con este problema acá yo pueda ser madre, ¿cierto? Y bueno, hay otra cosa que... no creo en mí mucho. Dile que voy todavía en acá. Baja autoestima. Sí. No creo en mí. Y lo otro es que yo siempre miro al hombro que no es. Siempre... Pues muy boas, porque puede mirar a que es y... y se gasta la misma energía. Sí, claro, eso es así. Un completo fracaso en eso. Siempre al hombro, la hemocres. Ustedes ya saben, por deducción. Si al que mira no es, entonces cuál es el que no miró. Por deducción lógica. Sí. Y bueno, yo soy hipersensible, hiper irritable, hiper estresable y parte de eso es mi colon. Entonces estos días han sido muy... Irritable. Irritable. Pongo irritable que suena como muy elegante o como... Es que suena como de brava y no es de brava. Ah, no es de brava. Es de... bueno, sí, yo tengo mi carácter, pero... Pero es... como que todo me afecta mucho. Entonces de eso se extiende todo. Entonces si pasa algo en el trabajo, entonces de una vez me bajo, me estreso mucho. O bueno, si es algo sentimental, entonces me deprimo. Y bueno, cosas así. Es... esto es el colon, que yo todo lo somatizo. Entonces yo lo somatizo bajo paringitis o lo somatizo bajo estreñimiento. Pues lo último fue esta semana estuve horrible, estuve con hemorroidias y... y colon... y colon irritable. ¿Estás bien? No. Gracias. Eh... Ticocolo irritable. No, pues... creo que ya. Ya, ya tenemos que hablar, ahora es cuando empiezo yo. Tristezas. Ya. Miedos. Pero es... es... es miedos como... como el fracaso. Culpas. No. Complejos. De feo. Resentimiento, rabia, rencor. No. Yo soy tan linda. Ah, vio, 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 vio. En otro sentido. ¿La niñez normal o traumática? Pues normal, yo creo que normal. La relación con tu papá. Bien. Pues... o sea, cuando éramos niños él era amiguito, pues... y yo soy... yo tengo dos hermanos y yo, ellos son mayores. Y yo decía que menos mal yo no tenía otra hermanita, porque... no hubo otra hermanita para que mi papá... Y mi mara. Y mi mara. Y mi mara, entonces... yo siempre fui la consentida de mi papá. No. ¿Alguien se ha muerto que te haya afectado? No. Mi abuela, mi abuelos. Pues ellos se han muerto, pero... partieron cuando se tenían que ir y descansar. No. Entonces, ahora sí tomemos los datos que faltan fecha. Noviembre 17 del año 2012. ¿Nombre? Natalia María Gómez López. ¿Te dicen Natalia María o Natalia? Natalia. Natalia Gómez López. Sí, Natalia Gómez López. Natalia Gómez López. ¿Cómo supiste más otras? Natalia Gómez López. Porque... la Bioenergética donde he ido por muchos años, pues yo le he estado recabando mucho en el tema, tal vez dándole luces que quería otra manera. Y... ella me dijo Tengo que mirar a YouTube y las mirar a estudiar muchas cosas. ¡Uff! Algo en tu niñez, lo que venga a tu mente, vivencia, siempre, vuelve a ese momento. Tengo que mirar a YouTube y las mirar a YouTube. Tengo que mirar a YouTube y las mirar a YouTube y las mirar a YouTube y las mirar a YouTube. Tengo que mirar a YouTube y las 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 mirar a YouTube. ¡Llera! 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 Y vas cada vez más profunda, más profunda, a un momento en tu vida que te haya afectado, vuelve a ese momento, vivencia, cielo, mamá está aquí, mami está aquí, le veo la cara cuando ella tenía como tal vez 34, 35, observa que te quiere decir. Mami. 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 Mami, ya te escogí, te voy a acompañar. Mami. 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 Bebé. ¿Ibas a ser hombre o mujer? Mami. ¿Qué ibas a hacer? ¿Y cómo te hubieras querido llamar? Escógelo tú y le preguntamos a la mami si le gusta Mami, ¿qué le contestas a la bebida? ¿Qué te acerchía? ¿Qué te acerchía? ¿Qué te acerchía? ¿Cómo voy a ser? ¿Cómo voy a ser? ¿Cómo voy a ser? ¿Qué está ahí? ¿Qué está ahí? ¿Qué está ahí? Entonces qué rico saber que están ahí Pregúntales Estoy alegre Entonces muéstrales que estás alegre ¿Qué está ahí? Te está diciendo que cómo la quiere llamar Ay, no sé No sé Bebé, escoge tú el nombre Es que con ese lugar me siento muy bien Me gusta mucho Me parece lindo ¿Cuál? Natalia Ok Me gusta Natalia, yo quiero saber ¿Tú estuviste con la mami o vas a estar con la mami? Yo quiero entender ¿O te hago la pregunta distinto? ¿Cuánto tiempo más o menos llevas? Con Natalia Mucho Mucho tiempo ¿Y entonces cómo así? Natalia la mamá y Natalia la bebé No Eso fue lo que yo entendí No Explícame lo bien que estoy enredada Yo estoy pensando en Miriam ¿En Miriam? En mamá Hemos estado siempre Ah Ya entendí Ya entendí O sea, en ese momento que estás Estás en el vientre de tu mamá Sí 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 Te regreso al vientre ¿Y sientes que tu mamá te está esperando con amor? Ahora sí Qué rico Te disfruté ese momento Sí No te espero Quédame tocas Sí ¿Sientes esas caricias de tu mami? Ay Ay, qué lindo la mamá ¿Cuánto más o menos te falta para nacer? Pronto Estoy gordita Estoy gordita No te le apesa Natalia Natalia, yo te entendí ahora O le entendí a tu mamá Que había dos ¿Hay otro ahí contigo? No, mis hermanitos Mis hermanitos Jorge y Julián Ah, pero no están ahí en el vientre contigo Aquí estoy Aquí estoy Y ellos me miran Ellos me miran con curiosidad Y me quieren Disfruta todo ese amor Siéntelo Cómo impregna Cómo llena Todas las células de tu cuerpecito Quieres que vayamos al momento de tu nacimiento Bien, adelante Adelántate Mami 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 Tranquila Mami Mami Está contenta Pero no Eva Mi papá Mami ¿Verdad? 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 ¿Y en ese momento está en dónde? En un hospital. En un hospital. ¿Y ya naciste? Sí. ¿Estás feliz? Sí. Sí. Bebé, entonces te voy a pedir que llenes de toda esa felicidad, de toda esa alegría, todas las fibras y células de cuando tú seas grande. Hazlo. Llena de esa alegría, de esa felicidad. A Natalita cuando ya sea grande, cuando sea adulta. Llena de una alegría infinita. Una inmensa alegría en todos los rincones del corazón. De Natalia Grande. En todas las células de ese cuerpo. Imprégnalas de esa alegría inmensa que estás sintiendo. Y como tú eres espíritu, bebé, tú puedes ver también hacia adelante, hacia el futuro. Dime, ¿qué ponía triste a Natalia Grande? ¿Qué ponía? ¿Qué ponía? ¿Qué ponía? no ves motivos para que Natalia Grande se ponga triste bueno bebé quiero que examines el cerebro de Natalia Grande tú eres espíritu y tú te puedes transformar en una partícula muy pequeña y tú puedes recorrer todo el cuerpo de Natalia Grande pero quiero que explores primero todos los lóbulos todos los milímetros del cerebro de Natalia Grande quiero que mires todas las energías y si hay algo que no esté fluyendo bien corrígelo si hay algo desconectado conéctalo si hay algo que hay que desconectar desconectalo entonces yo espero a que lo hagas y si hay algo que hay que desconectar Gracias. 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 Hay un líquido que no fluye, pues busca la manera de drenarlo, busca la salida, si no la hay, hazla, drena ese líquido, permite que ese líquido llegue al torrente sanguíneo y el torrente sanguíneo se lo llevará a los riñones y los riñones ya expulsarán ese líquido si es necesario expulsarlo, o si no lo transforman. ¿En algo diferente? Está saliendo por la columna. ¿Para repetir? Está saliendo por la columna. ¿Está saliendo por la columna? ¿Está saliendo por la columna? Gracias. ¿Conectaste? Desconecté unos cablecitos acá atrás. Ahora, quiero que hagas lo mismo con el resto del cuerpo. Comienza por todo lo que tiene que ver con el colon. Recórrelo, donde haya que limpiar limpia. Puedes coger una escoba, un trapo espiritual y empezar a limpiar y dejar bien brillante, reluciente todas las células del colon, todos los nervios, todas las fibras. Gracias. 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 ¿Ya quedó bien? ¿Ya quedó bien? ¿Habla más fuerte para yo escucharte que estoy lejos? está dormida está dormida que rico que bueno que ya le armonizaste y le conectaste los circuitos que tenían que ver con el sueño porque a partir de hoy ella comenzará gradualmente a reducir la droga psiquiátrica que estaba tomando para dormir ya no la necesita para dormir pero por cuestión de su organismo que necesita un cierto tiempo para readaptarse a la normalidad gradualmente poco a poco la comienza a mermar a partir de hoy hasta reducirla por completo a nada hay un poquito de olor de cabeza entonces colócalo en mi mano espiritual colócalo todo en mi mano me dices cuando lo retiro bien entonces voy a contar de 1 a 3 al llegar a 3 daré un jalón y un golpe en tu hombro y el dolor habrá salido por completo 1 lo estoy retirando lo estoy retirando 2 lo sigo retirando preparada que va a salir por completo está saliendo está saliendo está saliendo está saliendo 3 salió ahora vamos a un punto muy importante ovarios poliquísticos quiero que vayas y examines por dentro toda la parte sexual los ovarios y haces lo mismo coges una trapeadora una escoba espiritual un trapo pasas el bálsamo del amor el límpido de la paz de la armonía y vas reharmonizando todas las energías del ovario y de toda esa zona genital y vas disolviendo poco a poco esos quistes hasta que desaparezcan por completo vas sobando con esa trapeadora con ese trapo vas colocando el bálsamo de la sanación y vas y 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 vas barriendo y dejando todo muy brillante, reluciente. Repite, se están moviendo, poco a poco los va despegando y los va disolviendo. Es como si estuvieran fríos. ¿Me repites? Es como si estuvieran fríos, como si fueran bielitos que uno guarda en la nevera y necesitan calor para moverse. Vamos a ver. 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 Gracias. Gracias. Ya le está poniendo calor. Gracias. ¿Como si estuvieran hinchados? Sí, el descalorizó de eso. Quedé un claro un poquito. O sea que a ese paso va a sacar una mujer muy ardiente. Gracias. ¿Terminaron? No en todo, pero es que es despacito. ¿Va a ser un proceso ya gradual? Sí. No, ya. Ok. Entonces, dale las gracias a tu maestro. Voy a leer los puntos que faltan y tú me vas diciendo, ¿qué quedó ya corregido? El colon. Súper. Súper. A veces me ponía profundamente triste. ¿Ya se quedó sano también? ¿Ya se quedó sano también? Ok. ¿Retiramos eso que estaba en las profundidades? ¿Lo llamas la superficie? Sí. Bien. Váyame ya. Vayamos a las profundidades de tu alma y retiremos todo eso. Y en la superficie lo llevamos a un bosque bien lindo, que eso sirve como abono. Y en la superficie lo llevamos a un bosque húmedo, tropical, que tenga un olor especial. Y todo eso allí se recicla, se convierte en abono. Y... ... ... ... Cuando hayas terminado me dices. Ahora todo ese espacio de las profundidades que quedó libre llénalo de una alegría inmensa, un potencial enorme de felicidad, positivismo. Baja autoestima, no creí en mí. ¿Ya eso quedó súper? ¿Lo quieres mejorar todavía más? Hazlo. Hazlo. Tú eres ingeniera forestal y tú le puedes colocar el abono que necesita para crecerlo, multiplicarlo. Le haces un injerto, una polinización y multiplicas todo ese amor, toda esa autoestima bien alta. Ahora que estás llena de todo ese amor, ¿perdonamos a los que tú miraste en un tiempo pasado y no fueron? ¿Los miramos como aquella película que llamaba Lo que el viento se llevó? Sí. Háganle. Irritable. Todo me afectaba mucho. Me estresaba. Ya eso quedó corregido también. ¿Colocamos ahora un genio bien espectacular como el que tenía aladino en la lámpara? O mejor que ese. ¿Qué recordaste? Estoy recordando a alguien que estoy despidiendo. Estoy recordando a alguien que estoy despidiendo. Gracias. Gracias. ¡Chau! Gracias. Ahora vayamos a lo del genio, irritable antes, todo me afectaba y me estresaba, ahora que estás llena de amor, ya quedaste cubierta de teflón espiritual para que todo eso llegue y resbale. ¿Cómo le resbalaba al genio que Aladino tenía la lámpara? ¿Sí? Entonces visualiza distintas situaciones en tu vida en las que antes te afectaban las cosas y ahora visualizalas tranquila, relajada, optimista, positiva, feliz. ¿Qué es lo que hiciste? Ahora quiero que te visualices en un gran espejo mágico. Es un espejo que te muestra tu exterior y también tu interior. Lo afectivo, lo emocional, todo el conjunto. Quiero que te veas ahí. Y me digas si eres fea o eres bonita. ¿Qué? Lo tengo. Gracias. No, ya vi cómo te viste, con la cara que colocaste, me hiciste acordar de esas caritas de cartulina amarilla, redondas, que tienen un par de ojitos y una sonrisa que va de extremo a extremo, caritas sonrientes, caritas felices, ya me contestaste. A buen entendedor, pocas caritas bastan. ¿Cómo te viste? En una tranquilidad, como sentada, en un diván, con amor no puso. Ah, no, una modelo. ¿A qué le cuento? Una modelo para Rubens o para Velázquez. Súper. Ese miedo al fracaso que antes tenías, ¿me lo entregas? Ya no lo necesitas. Ah, entonces, ¿Dios que se llene de miedo? Tú sabes que Dios fracasó. Hizo la creación. Y para participar lo de eso, creó un ayudante espectacular, se llamaba Lucifer, que significa ser de luz. También le decían Luzbel. Luzbel iba para todas partes con el patrón, haciendo la creación. Y un día Luzbel se le volteó, se le torció, le montó competencia. Y resulta que Dios no pensó que eso pudiera ocurrir y no le puso botón de desintegración ni tapita para quitarle las pilas. Y se lo va a tener que aguantar el resto de la creación. Primer fracaso de Dios. Segundo, hizo la creación y creo que la ha quedado muy bien. Entonces, resolvió hacer Adán. Y se le olvidó lo más importante. Ese muñeco no se movía. Y Dios se sentó en una piedra a pensar, pero ¿qué me falló? ¿qué me falló? ¡Ay, bobo! Yo no, no lo soplé, no le di aliento. Entonces, se acercó a ese muñeco y lo sopló. Y Adán ya comenzó a moverse. Pero tranquila que Dios tuvo otro olvido. Y muy importante. Adán caminaba por ese paraíso y veía a todos esos animalitos haciendo aeróbicos con sus compañeras. Y Adán, aunque se miraba, porque en ese tiempo era desnudo, y se veía completo, no encontraba con quién hacer los ejercicios. Pero como en ese tiempo Adán tenía comunicación directa con Dios, le dijo, Padre, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo, hijo mío, qué pasó? Sí, no se me haga el bobo. ¿Qué pasó? Híjole, voy a decir la verdad. Es que ese barro especial que yo tenía para ser el vivo se me acabó. ¿Cómo que se me acabó? Es que usted es Dios. Usted puede hacer lo que quiera. Usted es el creador. No, hijo. Ese barro era muy especial. No tengo más. No. Pues búsquenle solución. Hijo, ya lo pensé. Te voy a quitar una pierna y con eso te hago tu compañera. Una pierna, olvídese. A mí que me va a tocar correr para escapar de esos leones en la selva. Y yo con muletas. Hijo, te voy a quitar un ojo. Ojo. Oiga, y donde con un vejuco me golpeé el otro, ¿qué? ¿Quedo ciego? No, no, no. Búsquenle solución. Hijo, ya lo resolví. Te voy a quitar una costilla. Y le voy a poner a tu compañera un nombre alusivo a lo que te quité. Y se va a llamar Eva. Oiga, padre. A él, bueno, entiendo. Ahí sí estoy enredado. ¿Cómo así que la va a ser de una parte de mi cuerpo? Que me va a sacar una costilla y que ella se va a llamar alusiva a lo que me sacó. Entonces, ¿por qué se llama Eva? No, padre. Usted me quitó otra cosa y no me quiere decir. Hijo, mío, no preguntes tanto. Y ahí tienes tu compañera. Y comenzó la raza humana. Y era Dios. Entonces, ¿será que una zumbambica llamada Natalia, que se mantiene, por ejemplo, en los bosques húmedos, tropicales, le va a salir todo perfecto de una? No, que se va a irse a la zona. Entonces, ¿te perdonas por sentirte mal? Porque a veces alguna cosa te fallaba. Les perdón. Ahí yo me llevo eso. Yo me llevo ese miedo que tenía de los fracasos. Vámonos fuera. Ahora, donde está ese miedo, coloca tranquilidad. Coloca evolución. Si evoluciona la naturaleza, evolucionan los bosques húmedos, tropicales, no voy a evolucionar yo. Claro que evoluciono. Aprendo de los errores. Adquiero experiencia. Y la próxima vez lo hago mejor. ¿Listo? Ya lo hiciste. Ahora que está llena de ese amor, de esa paz, de esa tranquilidad, de esa sensación de bienestar en todo tu cuerpo. Y ahora que esta noche y cada noche, cuando te acuestes y pongas la cabeza en la almohada, cierres los ojos, vas a dormir fácil y plácida y profunda hasta el otro día. Y tus sueños van a ser profundos y reparadores. Ahora que ya sientes todo eso en tu ser, consideras que estás preparada para regresar. Ahora sí a comenzar esa segunda fase de tu vida futura que empezó. ¿Qué carreta para preguntarle que si quiere despertar? ¿Estás lista? Entonces, ubícate en ese bosque tropical, húmedo, que tanto te gusta, con esos olores que te deleitan. Y comienza a preparar tu equipaje de regreso. En lo más hermoso de tu corazón y de tu alma, comienza a colocar todos los regalos que vas a traer para ti, para los que amas. Alegría, felicidad, positivismo, salud, bienestar, futura mamá. Al principio le van a decir mamacita. Ya después le van a decir mamá. Y más adelante, ¿cómo le van a decir? Ahí le di pistas. Mamacita, mamá. No sabe, se lo voy a decir. Mamacita al principio, después mamá, y al último mamazota. Toda una mamá. Entonces, ahora sí, prepárate que vamos a regresar. Vas a regresar con una alegría inmensa, como si no cupiera en ese corazón. Uno, abrirás tus ojos y recuperarás el pleno control de tu mente y de tu cuerpo al llegar a cinco. Dos, sigue regresando, te sientes livianita, livianita, es una sensación rara pero espectacular en todo tu cuerpo. Tres, sigue regresando, te sientes la mujer más feliz de todo el universo, la reina de las selvas húmedas tropicales. Cuatro, sigue regresando, prepárate que vas a despertar una sonrisa, oreja a oreja, como las que tienen las caritas felices. Cinco, despierta. Aproximadamente cuánto tiempo lleva en esta camilla? Sí, hora y media. Sí, se aproxima mucho. ¿Qué sensación tienes? Tranquila. Siente todo tu cuerpo desde los pies hasta la cabeza, a ver si hay algún dolor en él. No, no, no. ¿Recomiendas esta experiencia a otras personas? Sí. ¿Permites compartirla? Sí. ¿Qué fecha es hoy para que te quede el recuerdo? Hoy es, no sé. Ah, jajaja. Hoy es, hoy es, no, hoy es 17 de noviembre. ¿De qué año? Del 2012. Medellín, Colombia, Aurelio Mejía, Ignosis Clínica. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Con los dos, un chavos. Y yo también voy a mostrar que estoy patuleco, porque ante noche, se me robó el pie, un traspié según la piedra, parece que pisé, más pisada, y me fracturé un poco, donde comienza el dedo pequeño, el pie izquierdo. O si me van a mandar condolencia, lo hagan. Cuidado. Cuidado.